Pues el día de hoy vamos a hacer las mollejitas con salsa, ¿ok? Ya están cocidas, nada más ahí ya las puse a calentar y vamos a tatemar los tomates para hacerlo con salsita tatemada, ¿ok? Vamos pa' qué lado. Pues aquí tenemos las mollejitas, las cuales las puse nada más a calentar y aquí tenemos los tomates, que lo que fue por la cámara ya los se están así asando, se pueden nada más cocer todo, cebolla, tomate, chile, ajo, pero eso lo quiero hacer ahora sí que con tomates tatemados con salsa tatemada. Voy a apagar lo de las mollejas y las saco tantito del fuego. Mientras que se sigan tatemando de un lado, del otro, del otro, ya que estén totalmente tatemados, pues a la licuadora. Pues ahí están los tomatitos hasta bailando, mírenlos. Bueno, ya no más está uno, está uno, están meneándose todos solitos, de que ya casi, casi están listos para meterlos a la licuadora. Pues ya están, se puede decir los tomates listos, nomás los voy a partir así a la mitad, lo voy a partir en cuatro, así cada uno, y lo voy a echar a la licuadora con un diente de ajo, ay, aquí está, pero estaba muy grande, le voy a poner a mitad del diente de ajo, el chile, menos un tercio de cebolla, y a licuar. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y aquí ya están todos los ingredientes, no me va a faltar la cebolla, se la voy a echar, un poquito de sal y a licuar todo esto. Y pues, lo único que voy a hacer es vaciar la salsa en las mollejas y dejar hervir ahí unos cuantos minutitos. Y va a estar picosa porque va con todo y semilla. Y ahí cada quien decide en casa, por ejemplo, yo luego aquí puse unos frijolitos, nomás a calentar. Aquí ya tenemos lo que vendría siendo las mollejitas. La salsa, pues ya ven, no le echo nada de agua cuando hago la salsa y aún así, pues está demasiado jugoso. Y eso está bueno para comerse en un platito hondo. Y ya deciden ustedes, si lo quieren dietético, pues nada más es acompañarlo con una ensalada, sería todo. Pues si no lo quieren dietético, lo pueden acompañar en un plato con arroz y frijoles y sabe riquisimisimísimo. Y unas tortillitas. Ahorita voy a decidir cómo lo voy a acompañar yo. Pues, ¿qué creen? Decidí que no voy a comer hoy así como que dietético porque de hecho ya es tarde. Dije, ah, bueno, tengo mucha haza. Ahora lo que voy a hacer es que me lo voy a servir así en el plato, ondito, porque la salsita, les digo, está muy, muy, muy rica. Ya cada quien sabe la cantidad que se vaya a servir. Si lo dejan espesar, está muy bien para ponerlo en plato plano. Y si no, pues nada más sacan las mollejitas y lo ponen en el plato plano. Pero si lo dejan espesar, ahí agarra un sabor más rico. Aunque ya apague el fuego, lo tengo que sacar de ahí. Aquí tengo ya las tortillas que me voy a comer. Nada más cuatro porque, pues, ya ven que siempre me como dos en la dieta y eso. Pero hoy voy a comer no dietético. Ahorita van a ver lo que voy a hacer con los frijolitos. Pues ahorita van a ver lo que estoy haciendo. Me servir los frijolitos. Les puse aquí un ladito del plato. Ya ven que esto no se hace. Nunca se ha visto eso, que en un plato hondo con un guisado. Y luego aquí los frijolitos salados. Normalmente es el guiso con los frijoles. El plato solo con la sopita. Pero pues, ya saben que yo soy loca. Ya hago mis propios inventos. Me lo serví de esta manera porque no le voy a echar frijoles a un lado. No tengo arroz y frijoles para hacerlo sequito. Yo lo que hago es que cada que me voy a comer una tortilla, le voy a poner poquitos frijoles así. Tomo un taquito de frijolitos. Le voy a estar mordiendo el taquito con la salsita. Y pues bien, aquí ya tenemos el platito de las mollejitas de pollo con salsita. Tengo el taquito de frijolitos. Es muy, muy rico. Una manera diferente de comer. Incluso le pueden poner aquí adentro unas mollejitas como no queriendo. Y ya muerden el taquito de mollejitas con frijoles. Y nomás van pasándoselo, digamos que con la salsita esta. La cola está muy rica y está picocita. Porque ya ven, le puse cuatro tomates pequeños y un chile entero jalapeño, pero con todo y semilla. Esta es la mollejita. Si es que queden suavecitas las mollejas cuando las están cociendo. Que no las apaguen hasta que ya estén bien suavecitas. Está bien caliente, como me gusta. Las tortillas aquellas ya están redes para comer. Otra mollejita. Se lo recomiendo, es muy fácil y muy rico. Ok, pues provechito ahí en casa para que cuando lo hagan, se me cuenta cómo les fue. Ok, yo a comer que yo tengo hambre. Besitos. Bye, bye. No, 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 no. No, no. Gracias.